Hola, bienvenido a Sucomún 2019. Mi nombre es Carolina Neira y soy bachiller en Derecho por la Universidad del Pacífico. Este año tengo el agrado de ser su directora en el Consejo de Derechos Humanos, donde discutiremos el reconocimiento de la identidad trans. Al 2018 se estima que de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, solo 41 cuentan con un tipo de mecanismo de reconocimiento de la identidad de género. Esto significa que en casi el 80% de países, las personas trans siguen condenadas a una muerte civil que les impide acceder a servicios de básica necesidad como salud, educación, trabajo, entre otros. Ello incluso sin considerar que a la fecha una gran cantidad de países sigue penalizando su identidad. Como delegados, tendrán el desafío de hallar estrategias ajenas al derecho que permitan contrarrestar los efectos negativos de no contar con un documento de identidad trans y presten especial atención a variables culturales, étnicas, religiosas y socioeconómicas de su país y de las personas trans. Los esperamos en esta nueva edición de UPEMUN 2019, del 11 al 13 de septiembre en la Universidad del Pacífico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!